Con el gusto de saludarlos a todos, agradecemos amplio y enormemente a todos los más de cien mil suscriptores que han hecho que todo esto sea posible. Días de arduo trabajo y todo con una firme visión, siempre de ayudar a nuestra gente y llegar al más necesitado. Ese es el cometido que nos fijamos desde un principio todos los que hacemos y conformamos este gran canal, este gran canal de YouTube Santiago Ramos. A todos, a Toretto, a la Madre del Viento, a la empresaria fracasada, al Cabeza de Coquen, a Malisky, a Peter, a Chiquis y a Toretto, a todo ese gran equipo que está atrás de nosotros. Les decimos muchísimas gracias y seguimos adelante. ¡Gracias! Desde el Cerro del Cristo Diviso, las iglesias de esta población, y del Cerro del Sombrericillo, se divisa también la extracción. Santa Rosa y San Pedro son barrios donde hay hombres nobles de verdad. En el Oro hay muchachas muy lindas, en la pila y en la caridad. Yo siempre soñaba con una ilusión, y aquí en Sombrerete la vine a encontrar. Eran mis costumbres, llevar serenata, con todo y la banda por la calle real. Yo recuerdo el peñasco y la cueva, y las torres de Seminera. Donde hay hombres que retan la muerte, y que nunca se saben tragar. ¡Gracias! Que románticas noches de luna, con mi novia me fui a contemplar. ¡Gracias! Abrazados pasamos las horas, la llevaba al jardín y al portal. Tuve que abandonar a mi pueblo No fue al norte, me fui a navegar Pero aunque ande lejos de mi pueblo Sombrerete no te dé a olvidar Yo siempre soñaba con una ilusión Y aquí en Sombrerete la vine a encontrar Eran mis costumbres Llevar serenata Con toda la banda por la calle real A los otros les digo, les doy las gracias sinceramente Porque su pie ahí está sanito No mija, tú que has luchado tanto con tu viejo Eres una guerrera Eres una super mega mujer Por la ayuda de ellos, de mis suegros Tu suegras, mire, aquí está este amor de madre Ve nada más Porque ella ayudaba, nos encerraba A pedirle a Dios Que no se cortaba el pie, no se cortaba el pie Porque yo, no, ella ayudaba Pero escondidas de él Porque nunca nos vio ayudando Le pidíamos a Dios que estuviese salvada Porque cuando ella no encaminó ¿Qué crees que esa vez a nosotros iban a perder? Todita, gracias a mi padre y a usted Ahí está Bueno paisa, pues servimos de algo Ahí tienen paisa Sí, gracias Sí, gracias, gracias Pues vea paisanos Yo vuelvo a insistir Vea sus pisos de tierra Vea sus pisos de tierra Ojalá y nos diera la oportunidad Dios Ahorita no sepa Yo sé que andan ustedes bien atrasados Todos sus pisos de tierra, mire Vea No le miento Aquí la haríamos Con traerle Ellos ¿Ustedes conseguirían la arenita? Sí ¿Y ustedes conseguirían el maestro? Sí ¿Y si les consiguiéramos el cemento? Si Dios me presta la vida, eh Pues vea paisanos, vea Es más, mire Lo que se recaude Voy a rifar las almohadas Y lo que se recaude Se los voy a traer a usted, mija Para que compre sus pastillas también a usted, mija Ahí le encargo más ¿Qué me vas a regalar? Los almohones ¿Qué más? Pero él usa mucho hacer manteles ¿Le gusta hacer muchos manteles? Sí, nomás No tengo acabados Los caballos Pero deje Vea paisa, vea Está torteando No paisa, no Esto me da para arriba Vea la gente Humilde Pero con esa Gran corazón Que te ofrecen Una tortilla Mira Vaya 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 Gracias.